Música Mi nombre es Armando Vargas Ontivero, soy coordinador de Granja Porcina San Alberto. Pertenezco al Grupo Lloreme. Contamos con 2.400 vientres y el Grupo Lloreme en total cuenta con 3.400 vientres. Sacrificamos en promedio 4.400 cerdos mensuales. La calidad producida es destinada a exportación tanto internacional como para consumo nacional. Música El objetivo principal es la producción de carne de cerdo de la mejor calidad, buscando la mayor satisfacción del consumidor. Contamos con sitio 1, 2 y 3. Cada uno de los sitios cuenta con una delimitación, con un cerco perimetral para el control de las enfermedades propias de cada sitio. El trabajo día a día que se desempeña dentro de la granja, en sitio 1 va desde lo que es la alimentación, inseminación artificial, detección de calores, manejo de partos, traslado de lechones al sitio 2 y los programas de vacunación y medicación propios del sitio. Música El objetivo de Granja Porcina San Alberto es lograr los parámetros productivos para que la granja sea rentable, para lograr la mejor calidad de carne. Música A lo cual se encuentran susceptibles los cerdos. Micoplasma como tal, tiene un impacto económico fuerte en la rentabilidad de la granja, ya que afecta de manera directa los parámetros, como lo es ganancia de era de peso, conversión alimenticia, vías a mercado, porcentaje de rezaga, trayendo consigo también una disminución en la calidad del producto terminado. Música Antes de usar la vacuna Yogen, los parámetros productivos no eran tan favorables como lo es hoy en día. Una vez que optamos por el uso de dicha vacuna, esos parámetros se han visto mejorados. Hemos visto también una reducción en la edad de sacrificio y un incremento en el peso del cerdo a finalización. Música El mantener controlado micoplasma para nosotros es muy importante, ya que es un patógeno que abre las puertas a otras enfermedades y de manera directa repercute en los resultados productivos de la granja. Música Por recomendaciones de los técnicos del laboratorio CEBA, hemos estado manejando la vacuna a temprana edad. Esto quiere decir que la aplicamos a los 7 días y a los 21 días. La recomendación que ellos nos han dado es porque donde existen problemas a muy temprana edad, es necesario manejarlo de esa manera y de lo cual hemos obtenido muy buenos resultados. Música Para Grupo Lloreme, la vacuna Yogen no es un producto caro. Una vez que uno ve los resultados que promete el uso de la vacuna, pues estamos convencidos que es más que un gasto, es una inversión. En definitiva, pues yo recomendaría el uso de la vacuna Yogen, ya que los resultados son muy positivos y favorables. Música Música